Dinero, domina el juego de Tony Robbins, se basa en una amplia investigación y en entrevistas individuales con más de 50 expertos financieros. El resultado es un plan de 7 pasos para conseguir la libertad financiera. 1. Tome la decisión de convertirse en un inversor, no solo en un consumidor. Si realmente quieres tomar el control de tu dinero, tienes que averiguar cómo está trabajando para ti. ¿En qué medida está trabajando su dinero? Si simplemente está en una cuenta bancaria, entonces está viviendo una vida sedentaria y no está haciendo nada por usted. Incluso una pequeña cantidad de dinero puede verse magnificada por el poder de la capitalización. La mejor manera de liberar ese poder es aprender a convertirse en un inversor, no solo en un consumidor, y empezar a construir su máquina de dinero. En palabras de Tony Robbins, si trabajas para vivir, estás cambiando tu tiempo por dinero. Francamente, es el peor negocio que puedes hacer. ¿Por qué? Siempre puedes conseguir más dinero, pero no puedes conseguir más tiempo. Si dejas de trabajar, dejas de ganar dinero. Construyamos una máquina de dinero que ocupe tu lugar y, configurémosla de tal manera que haga dinero mientras duermes. El interés compuesto es la mejor manera de hacer que su dinero trabaje para usted. Simplemente significa dejar que tu dinero se desarrolle a lo largo de los años a través de los intereses. Por ejemplo, si apartas 100 dólares que generan un 10% de beneficio, acabarás el año con 110 dólares. Al año siguiente, ese 10% se acumulará sobre los 110 dólares, de modo que terminará el año con 121. Cada año acumulará más dinero sin siquiera tocarlo. 2. Conozca las reglas de la inversión para convertirse en un experto. Una vez que haya decidido empezar a invertir, puede resultar abrumador saber por dónde empezar. Muchos principiantes caen presa de los mitos de la inversión, así que es hora de desmentirlos para que pueda estar seguro de que está obteniendo el mejor valor por su dinero. Robbins aconseja, no entre en el juego si no conoce las reglas. 3. Recuerda que tu objetivo debe ser conquistar la montaña de la libertad financiera. El primer mito tiene que ver con la industria de los fondos de inversión. Los gestores de dinero profesionales de esta industria prometen que pueden generar mejores rendimientos, sin embargo, esto está lejos de ser cierto. El 96% de los fondos gestionados no consiguen batir al mercado durante un periodo de tiempo sostenido. Otros recurren a los agentes de bolsa para que les ayuden con sus inversiones. Los corredores están en el negocio para ganar dinero a través de sus comisiones sobre las inversiones que recomiendan, simplemente, no tienen su mejor interés en mente. Tampoco se deje engañar pensando que debe asumir grandes riesgos para obtener grandes recompensas. La frase, hace falta dinero para ganar dinero, es falsa. Sin duda, puedes configurar tus inversiones de forma que arriesgues poco pero ganes mucho. Por último, tienes que creer en ti mismo y en tu capacidad para alcanzar la libertad financiera. Investiga y encuentra una estrategia que funcione. El dinero no es más que un reflejo de tu creatividad, tu capacidad de concentración y tu habilidad para añadir valor a otras personas. 3. Haz que el juego sea ganable averiguando cuáles son tus números reales. Pocas personas se sientan y calculan realmente lo que les va a costar ser económicamente independientes. Esto se debe a que no hay una sola cifra, pero para hacerlo más fácil, hay cinco objetivos diferentes que puede proponerse alcanzar. Objetivo 1. La seguridad financiera es cuando tienes fondos suficientes para cubrir tu hipoteca, los servicios públicos, la comida, el transporte básico y el seguro. Básicamente, sus gastos mensuales están cubiertos. Objetivo 2. Vitalidad financiera es cuando, además de tener todo pagado en el nivel 1, también tienes fondos para ropa, pequeños caprichos e incluso algunos lujos. Objetivo 2. Tienes todas tus necesidades cubiertas, así como algunos deseos. Objetivo 3. La independencia financiera es cuando ya no tienes que trabajar, genera suficientes ingresos de tu inversión para vivir un gran estilo de vida. Objetivo 4. La libertad financiera es cuando usted tiene inversiones que no solo generan suficientes ingresos para el estilo de vida de su elección, sino que también le permiten gastar en grandes artículos de lujo, incluyendo grandes donaciones, juguetes caros, autos, barcos y casas de vacaciones y lujosas vacaciones. Objetivo 5. Libertad financiera absoluta, en la que puede permitirse hacer lo que quiera en el momento que quiera sin ninguna restricción. En este nivel, usted y su familia pueden vivir la vida de sus sueños y pueden realmente marcar la diferencia en el mundo. Objetivo 4. Tome la decisión más importante, como asignar sus inversiones. Ahora que tienes dinero ahorrado en tu Fondo de Libertad, ¿qué haces con él? Es el momento de empezar a invertir de forma inteligente. Dónde colocar su dinero o dónde asignar sus activos es una de las decisiones más importantes que puede tomar. Según Robbins, la asignación de activos es la decisión más importante de su vida, más importante que cualquier inversión que vaya a hacer en acciones, bonos, bienes inmuebles o cualquier otra cosa. Cualquiera puede hacerse rico, la asignación de activos es la forma de mantenerse rico. La mejor manera de empezar es visualizar la asignación de activos en términos de colocar su activo financiero en tres cubos separados. El primer cubo es el de la seguridad. Son las inversiones que le dan tranquilidad, no crecerán muy rápido, pero ese dinero estará ahí cuando lo necesite. El segundo es el cubo del crecimiento, en el que se realizan inversiones más arriesgadas, pero que, si tienen éxito, generarán grandes rendimientos. Es importante que te prepares para perder todo lo que pongas aquí. El último cubo es el cubo de los sueños, en el que inviertes parte de los beneficios de los otros cubos. Los beneficios de este cubo financiarán potencialmente el estilo de vida de tus sueños. Usted debe decidir por sí mismo cuánto debe asignar a cada cubo y esa cantidad cambiará a lo largo de su vida. No te preocupes por reinventar la rueda, muchas otras personas han tenido éxito en la creación de su libertad financiera, simplemente puede seguir sus pasos para crear resultados similares para ti. Al analizar lo que han hecho otros inversores, es probable que encuentres un mayor éxito y tengas más posibilidades de alcanzar tus objetivos. Por ejemplo, Rey Dalio. Como mayor gestor de fondos de cobertura del mundo, Dalio ha desarrollado una cartera de inversiones que genera los mayores rendimientos con el menor riesgo. Al igual que el cambio de las estaciones, el plan de Dalio está pensado para que usted gane dinero a pesar de los cambios en el mercado, por lo que su plan recibe el acertado nombre de cartera, todas las temporadas. Según la cartera, todas las temporadas debería invertir el 30% de sus activos en acciones, especialmente en las temporadas de alto crecimiento, en las que obtendrá una mayor rentabilidad. A continuación, debería invertir el 7,5% en oro y el 7,5% en materias primas. Suelen ser inversiones inteligentes incluso en periodos de alta inflación. Por último, añada el 55% restante en bonos estadounidenses, que son inversiones de bajo riesgo. Este enfoque le ofrece las mejores probabilidades de escalar sin problema su montaña financiera, en la que sus inversiones le generarán unos ingresos constantes. 6. Empieza a invertir hoy mismo Por suerte, Tony Robbins ya ha hecho el trabajo duro por ti. Debes buscar emular lo que los inversores más exitosos ya han logrado. Puedes seguir su modelo y hacer lo mismo con tu cartera de inversiones. Tony Robbins entrevistó a más de 50 multimillonarios hechos a sí mismos, ganadores del premio Nobel, gurús de la inversión y leyendas financieras. Cada uno de ellos compartía las mismas cuatro obsesiones. Cada uno de ellos se concentra en lograr rendimientos extraordinarios al tiempo que se asegura de no perder dinero. No creen que grandes riesgos signifiquen grandes rendimientos, sino que entienden que no es necesario correr riesgos para ganar dinero. Si se arriesgan, buscan jondrones. Esperan obtener un rendimiento de al menos 5 dólares por cada dólar que arriesgan. Los inversores multimillonarios hacen sus deberes. Se anticipan a los cambios y buscan constantemente oportunidades asimétricas de riesgo-recompensa que podrían no ser obvias para los inversores ocasionales. Nunca dejan de aprender. Aunque estos multimillonarios tienen una cantidad sustancial de riqueza, saben que siempre hay algo nuevo que aprender. Siguen creciendo y nunca pierden su hambre de éxito. 7. Ponte en marcha y disfruta del futuro. Va a ser estupendo. El futuro es brillante. Piensa en lo lejos que ha llegado el mundo en las últimas décadas y piensa en lo que puede parecer en el futuro. Las nuevas tecnologías que ahora están dando sus frutos crearán una era de prosperidad en la que tendremos infinitas posibilidades que parecían casi imposibles hace solo una década. Con este futuro de abundancia, ¿cómo será la libertad financiera para ti? Con un sinfín de posibilidades, tienes la oportunidad de dejar un legado personal que seguirá creciendo mucho después de que te hayas ido. Tienes la oportunidad de dominar el juego del dinero y lograr la independencia financiera. Sin embargo, la felicidad también se basa en tus relaciones y en la buena salud. Necesitas un equilibrio en tu vida. Así que con esto en mente, piensa en las siguientes preguntas. ¿En qué debería centrar mi tiempo y energía ahora mismo? Céntrate más en lo que tienes y menos en lo que no tienes. No solo serás más feliz, sino que conseguirás más. Céntrate en lo que puedes controlar, no en lo que no puedes. ¿Qué significa el dominio del dinero para mí y mi familia? Considere los acontecimientos de su vida como el medio de un nuevo comienzo y no como el final de algo viejo. Una vez que cambias el significado que le das a las cosas, comienzas a cambiar tu vida también. ¿Qué voy a hacer hoy para avanzar en la dirección correcta? Lo que haces cuenta más que lo que sabes. Si quieres dar forma a tu futuro, tienes que comprometerte a tomar las medidas necesarias en la dirección preferida. ¿Qué puedo hacer hoy para dar a los demás? Piensa en lo que más te apasiona y determina cómo puedes dejar un legado en ese ámbito. Invierte en los demás, esto generará una felicidad que nada más puede igualar. Resumen final No importa en qué momento de la vida te encuentres, puedes alcanzar la libertad financiera. Invertir, sobre todo para los novatos, es desalentador y es difícil saber por dónde empezar. Lo importante es simplemente empezar. Empieza poco a poco, empieza despacio, pero debes empezar por algún sitio. Nunca llegarás a ninguna parte en tu libertad financiera si no empiezas nunca. Busca el consejo de aquellos en los que confías, sé inteligente sobre cómo asignar tus activos y prepárate para las muchas temporadas financieras a lo largo de tu vida. Si sigues adelante y trabajas duro, encontrarás la libertad financiera y dominarás tu dinero. Tienes la oportunidad de vivir la vida que quieres y dejar un legado financiero a tus seres queridos.